¡Vamos! Sé que nació en el barrio de Picado Callejero De los malditos del Campito del Cotero ¡Qué lindo, viejo! Tomá, pa' vos, pesimista Te lo dije, lo dijo Montelongo No es que me quiera alardear ni nada ¿Qué dijo? Encajé 2 a 1, fui el único acá que le tenía fe a la Celeste El único le dio 3 puntos Y te voy a decir una cosa, no puse 3 a 4 a 0 Porque me dieron lástima a los pobres colombianos Para todos pusimos que perdían No, no, yo puse que empataba uno Empataba y los demás perdían todo Escuchame Estaba bravo Colombiano, y colombiano tiene que hacer café, nada más El único que sabe hacer es un café No, pero no es de sobrador, te lo digo en serio En el Mundial nos dejaron afuera estos Pero esas son cosas que no... Es casualidad En 2014, bueno, 6 años atrás Ni había nacido yo Ahora, pero... Escuchaba el otro día los periodistas que decían la edad de los colombianos Tienen 27, 28, 29 años James tiene 29 años Claro, no son chiquilines Todavía están No son chiquilines, pero... Tienen los Mundial más, tienen Ah, lo está pa' boca del maestro Sigo entregando Ah, lo está pa' boca del maestro Desesperado unos cuantos Ahora esperan un empate y se tiran otra vez de cabeza Otra vez, logró otra histórica Otra histórica con esto Claro, otra histórica Escuchame una cosa Vamos a Río Uruguay Y ahora hay que cruzar los dedos Porque viste que Viña está con esto Con... Con él ¿Viste Perú lo que pasó? ¿Qué pasó? Perú, sacaron al presidente Vizcaya El parlamento Lo sacaron Porque, claro A Vizcarra Porque lo acusaban de corrupción inmoral Fraude y demás Todo verso Para poner al dello Ahí 6 días duró 5 días duró 6 días Pusieron a Manuel Merino Y la gente salió para la calle Y dijo No, no me encaje nada Le dijo a la gente 5 días duró el presidente Y ahí salió Talvi Y después me criticaban a mí Porque duré 3 meses 5 días Bueno, jugador de la selección Matías Viña Dio positivo al COVID-19 Y ahora hay que tener cuidado Porque jugamos contra Brasil Que es un país Que hay mucho contagio ¿Entienden? Y dijo Lugano allá Evinchi, menchi, ¿no? A los brazucas Para mí que hay que soparlos Durante el partido, ¿no? Mientras están jugando Si se te va delantero Y sopiño en la nariciña, ¿no? Claro Bueno, suspendieron Todos los partidos El fin de semana Porque dieron positivo Un jugador de Danubio Sí Este, bueno Y el que se puso contento Fue Barrera Que dijo Esto es positivo Este fin de semana No perdió Peñarol Bueno Junta de Montevideo Junta departamental De Montevideo Rechazó ataques Contra Armenia En una sesión histórica La junta departamental De Montevideo Expresó su total rechazo A los ataques bélicos Que acontecieron Contra la población De la República Arzaja y Armenia Por parte de Azerbaiyán Con el apoyo Del Estado Genocida Turco Uruguay nomás Siempre ahí Uruguay Bien metida Señores Daeku votó Que va a haber carnaval Recién tuvimos A Carlitos Nipo Es verdad ¿Verdad? Que va a haber carnaval Que lo van a hacer Claro O ellos proponen Ellos quieren hacerlo, ¿no? Claro Ahora depende De las autoridades Que quieren hacer El desfile En el Estadio Centenario Y La prueba de la ambición Ya se hace Del 5 al 12 de diciembre En el Canario Luna Exactamente Y el concurso Sería en el Teatro Verano Pero con el 30% De aforo De aforo Este ¿Al resto? ¿Eh? ¿El resto? Aforo El resto El tema Monta usted Que también es un hombre De carnaval Dígame Con el 30% ¿No? Digo Rinde Da como para Por lo menos Cubrir Acá se tiene que evaluar Un montón de cosas Es inviable Es inviable Claro Es inviable No sé Yo escuché esa palabra Y la digo Es inviable Se tiene que evaluar también Tiene que haber Mucha resiliencia ¿Qué es que tiene que haber? Hay que Esa palabra Tiene que meterla De las perillas también Métala de las perillas Sí, depende de las perillas ¿Qué dice? Claro No sé muy bien Esos números No, pero como en otros temas Que también está Que la gente necesita Y el desfile En el estadio Está raro, ¿no? Pero es controlable La primera vez Que me tocó ganar En carnaval Sí, usted contó 1991 contra Farsa El desfile fue En el estadio Claro, pero Era horrible Fue muy criticado Pero esta vez No queda otra O sea, esto no es Este, ah, vamos a probar No queda otra Es la forma No, claro Porque vos podés tener a la gente En el estadio Se pueden vender entradas Recaudar algo Y que la gente Cumpra el protocolo Y también los conjuntos Entran por una puerta Y se van por la otra Y bueno, en fin De alguna forma No es lo mismo Que hacer un diseño del mundo Bueno, pero tenés buen sonido Ponés la pantalla No sé No sé, en el 91 Fue caótico Porque vos ibas pasando Por ejemplo Ibas desfilando vos Y los parlantes Hablaban de otra murga Ahí van las cuelitas Del crimen Y vos Era rarísimo Pero nos tocó ganar Así que capaz Que salgo este año Porque por cábalo Pero si usted no salía Este año Se dijo que no salía No, pero me puedo Enganchar todavía Está la murga del Gonza ¿Qué? Hay tiempo todavía Le hago una zangadilla Al Gonza Ahora cuando va saliendo Bueno, perdón, perdón ¿Usted cree Pero va a salir Montelongo O Marcel Montelongo? Cualquiera, los dos Porque nosotros tenemos Una foto suya Creemos Vamos a mostrarla ¿De quién? ¿El Montelongo o de Marcel? Ahí está El de pelo El pelo Ahí lo tienen Es Alexis Noble Tocando el redolante Qué tremendo El pelo largo Es una mezcla De Pedro el escamoso Con el gesto y prieto Y rulitos tenía Ese era Marcel Ese era Marcel Con el pelo Yo nunca tuve pelo Qué peluca Qué tremendo Qué año ¿Se acuerda de eso? Sí, 91 Con Carlito Melgarejo Daniel Lorenzoni Diego Berardi Es el que está allá atrás Con pinta de uno de menudo Mirá Qué tremendo ¿Se da cuenta? 20 años Qué juventud Ahora estamos todos pelados Está más lindo Bueno Y bueno Para mí tendrían que hacer La idea esa Que dijeron de hacer El desfile en 18 Pero sin gente Porque claro Ahí lográs batir dos récords El carnaval más largo del mundo Y más triste del mundo Al mismo tiempo Le preguntaron Al presidente de Aepu Si iba a haber carnaval O si no iba a haber carnaval Y dijo Va a haber carnaval Sí o sí Si no, ¿qué hago en febrero? Me rasco el hilo Bueno Ahora la pelota queda En la intendencia En las autoridades Claro Entonces Ahí tiene que decir eso Aepu ya dijo Que iba a haber carnaval ¿No? Cualquier cosa Que la intendencia O algo diga que no Cachete dice Yo argentino Yo dije que sí Bueno Bueno Ministerio de Salud Pública Multó al Partido Comunista Por incumplimiento De medidas sanitarias En el aniversario del partido Vieron que Esto fue el aniversario En el velódromo Y bueno Entró gente Y por supuesto Alguno va sin tapabocas Es lógico Entre tanta gente Entonces lo multaron Con 200 palos Al Partido Comunista 197 por ahí Juan Castillo Aclaró que las imágenes Presentadas por el Ministerio De Salud Pública En las redes sociales Y la televisión Son claras Y que se harán responsables Bien Bien ahí Eso es bueno Muy bien Juan Y después agregó Entre el Partido Comunista Y Rampla Me están enloqueciendo No gano para disgustos Dice Pobre hincha de Rampla Juan ¿Vos sabés lo que es El sufrimiento De ese Facu? ¿Usted sabe de eso? Ni idea Ni idea Pero pobre muchacho Pobre muchacho No puede terminar acá ¿Eh? No es un juicio Hasta en un juicio Va a terminar Sí, sí Y yo lo comprendo A Juan también Porque yo también Fui comunista En una época Cuando era pobre Por supuesto Fui comunista Hasta que hice El primer millón de dólares Claro Después ya se le fue El comunismo Y me dijeron ahí Los compañeros Bueno ahora tiene que repartir Le digo ¿Dónde hay que desafiliarse? Le digo Pero no por egoísta Porque a mí me gusta Si yo No quiero que vos Salgas adelante Porque yo te doy Sino por tu esfuerzo Quiero que aprendas Como yo pude subir No quiere el asistencialismo Exacto ¿Me entendés? Quiero que vos Surjas, Facu Como lo hice yo Con el sudor de tu frente Como hice yo Que hasta el día de hoy Que tengo poder adquisitivo Para mí, para mis nietos Sigo sudando la frente Lo hizo Sigo sudando la frente Este domingo nomás Fui a la casa mía En Punta del Este Y se me había roto El aire acondicionado Sudé la frente Toda la tarde Claro Claro Me tiré a la piscina Y se resolvió 11 monjas que viven En clausura en Chubut Se contagiaron de coronavirus Y nadie sabe cómo fue Pero no, pero Monte Deben ir al supermercado A comprar algo O va al repartidor No, si viven en clausura Bueno, le llevan la comida Y los víveres, claro Los víveres Algo tiene que alimentarse Sí, enseguida le preguntaron Al cura párroco Que está más cerca Qué pasó Y él dijo Yo argentino Dijo De Chubut Mientras señalaba Al monaguillo Como diciendo Este es fatal Este es fatal Bueno, están recuperándose Por suerte Pero claro Están en confinamiento Así que el confinamiento No sirve para nada Porque el obispo De Comodoro Rivadera Presume que el virus Haya ingresado a través Como decía Lucía A través de Alguien que llevó donaciones O comida A las hermanas Siempre el delivery Tiene la culpa de todos El delivery hot Y este Entre tanto El prelado Comodoro Se indicó Que de las 11 monjas Que dieron positivo Entre las pruebas De coronavirus Dos están aisladas Y en general Se encuentran bien atendidas Te quemaste solo Curá Con esa frase Te quemaste solo Bueno Whatsapp Confundió a un compañero De trabajo Con un crush ¿Qué es crush? De Tinder O crash Crash ¿Qué? Te gusta Es como el que te gusta Como el que le diste Es como que gusta y gusta Cruz llegué hasta la botella Aquella que Claro Tenía la pulpa De los cumpleaños La de la pulpa Claro No Cruz no tenía pulpa O tenía pulpa No No, no tenía La urreta La urreta Tenía pulpa Pero no hay más Ya te prohibieron la urreta Como el zoom Lo prohibieron ¿Sabes qué? Bueno Confundió a un compañero de trabajo Con un crash de Tinder Y su mensaje se viralizó ¿Pero por qué? ¿Qué le puso? Porque al recibir el mensaje Fonseca Que le preguntó El tipo se llama Fonseca Le preguntó A la persona Le mandó un mensaje ¿Vos la comandás? Y él puso ¿Sos de Tinder? Y el otro le dijo No, del trabajo Soy el jefe No sé qué Le respondió su comentario Y él dijo Oh, Dios mío No sé cuánto No sé qué Ay, tampoco era pavada Tampoco era pavada Pero a mí me pasó Que me pusieron un mensaje Y me dice Hola, ¿cómo estás? Le digo Ya sé, sos de Tinder Me dice No, soy Lorena Jefa personal Lorena siempre Está la buena Y le digo Disculpad Lorena Yo quise poner Si sos del Kinder Y el corrector Viste cómo es Le digo Ah, pasa mucho El tema del corrector Yo pensé que era La maestra Del Kindergarten Kindergarten De los chicos ¿Cómo se dice? Kindergarten De los chicos La maestra Que me iba a decir algo Sobre los chicos Porque Mariana Tú vivís en Colón Se dice Jardín de Infantes allá Pero en Carrasco Se dice Kindergarten ¿Sabes? Después te explico por qué Porque Kinder En inglés es huevo De ahí el huevo Kinder La es garden Que... Bueno Nos vemos otro día Te sigo explicando personalmente Mariana Qué disparate